Efectivamente, más botellas. Efectivamente, más botellas. Por este lado no he bajado, a lo mejor hay algo. ¿Botellas? ¿Hola? ¿Eres una botella? No, pero ¿te gustaría serlo? Toma, ahora eres una botella. Ahora tienes el síndrome del complejo de botella. El cual te hace odiar al mundo, como el programador que puso todas las botellas en los niveles. Y por ello tienes que causar, sembrar el caos por donde vayas. Porque las botellas son uno de los símbolos de la maldad. Cuando en los ritos satánicos de este universo no utilizan cabras para sacrificar ni nada. Ponen botellas en un círculo con sangre y invocan así a Satanás. Porque son definitivamente malignas. Pues nada, vámonos. ¿Eres una botella? ¿Por qué no lo eres? ¿Te gustaría serlo? Por este lado no he ido, así que venga, de perdidos al río. Botellas, botellas, cámara, botellitas. No, tal vez. Pues vale. ¿Dónde las habrán metido? O sea, es un escenario muy abierto. Es raro que no vea ninguna por muchas zonas de estas. Botella. Oh, mira, ahí tiene que ir Barney. ¡Guau! Eso tiene pinta de importante. Me acabo de acordar en la torre que había cuatro cuerdas solamente he ido por una de ellas. Esas son tres botellas mínimo que me estoy perdiendo. Si no más. ¿Cuántas? Doce. La que nos espera. Buen trabajo, Sly. ¿Por qué eres alérgico al agua? ¿Puedes agarrarte a esto? ¿No? Ok. No, no, no. No lo intentes. Voy a intentar volver a la torre mágica. Esa de cuatro... Con las cuatro cuerdas. ¿Qué situación más incómoda? Paso. Si solo me acordaba dónde estaba. Y no he entrado a la misión sin querer. Que ahora ya sé que hay riesgo de... Riesgo de caja fuerte. Pero es que creo que era por aquí. Ah, mira. Tengo que fastidiar al elefante, de verdad. Barney, en serio. Es. No. Esa es la torre. Ahí tengo otra misión. Creo que esa es la torre. Y la cuerda llega hasta... La guarida, pero por encima. Pero se puede acceder por ahí, creo. Vale. Creo que sé dónde voy. Aunque lo más probable es que no. Pero por aquí ya fui. No recuerdo haber llegado a esa torre. Jope. A ver. Subamos del todo. Gracias. Y as. No sé si lo estoy haciendo bien. De hecho, lo más probable es que no. Eso es mi guarida, ¿verdad? Que hay ahí delante. Parece un trofeo de los de coger. Ya lo comprobaré. Veamos. De hecho... Tú eres algo. Buenos días. No puedo interactuar con ello. Por lo menos por ahora. Lo intento, le doy al círculo y nada. ¿Triángulo? ¿No? Ok. Vale. Cuidado con la misión. Te las carga el diablo. Pues no sé mirar cuerdas. No era por aquí como se llegaba. Copón. ¿Cómo llegué ahí la primera vez? Ajá. Creo que por ahí atrás. Tiene que serlo. Vale. Definitivamente, sin duda. ¿Por qué está eso ahí? No me gusta que haya cosas en el agua. ¡Míralo! Buen trabajo, Slide. Si hay cosas en el agua, quiere decir que hay botellas en el agua. Y el agua me sienta fatal, que luego se me queda el pelo encrespado. No por otro motivo. Y no podemos vestir el traje así bien. Espero que nos lo hayamos quedado. El esmoquín te puede servir para otras situaciones. No hay nada más en el río. No me gusta el río. Está húmedo. Y puede... O puede que no haya pirañas. O peor aún, banjistas. Buenas, estoy buscando botellas in the water. Agárrate a los bordes, Slide. No, sí, ya me iba. Se ha tirado. No, no me respires fuego. El poder de Cristo te obliga. Mierda, lo tiré al agua. Voy a seguir el río, porque tengo un palpito. De que va a haber cosas importantes siguiendo el río. Y por importantes quiero decir botellas. El río... Esperad, continúa... De forma más rara hace el río. Es una cascada. ¿Cómo funciona este río? Ah, son dos vertientes. Eso es casi peor. Tun, 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 tun. No botellas, ok. Luego iré al sitio donde dije que iba a ir. De hecho aquí... No vi una botella... Ah, no, no, no. Es la que estaba flotando, que luego cargó el palo ese. Ajá. Infiltración. Súper profesional. No me ha visto. Te lo puedes creer yo tampoco. El caso es que estoy yendo ya así sin rumbo. He vuelto hasta aquí. Y el río nace ahí. No tengo nada en contra. Uf, menos mal. Míralo, botellas. Si es que tenía que haber alguna botella. Ahora. Catorce. No llevo ni la mitad. Pues... Ahora sí que no me quiero arriesgar a hacer otra misión antes de... Tenerlas todas. Que nunca se sabe. Lo bueno es que estoy en una zona totalmente nueva y plagada de botellas. Las tendrá todas, menos la última. Que estará... Sabe Dios, donde Cristo perdió la zapatilla. ¿Cómo subo para arriba otra vez siquiera? Me he dejado una botella por ahí atrás, lo sé, pero es que no tengo forma fácil de volver a subir donde estaba. Tendría que dar un poco de vuelta. Y prefiero seguir sin rumbo a lo loco con lo que me encuentre. Eso parece una entrada secundaria. Por lo menos me voy a prender el mapa. Y subir por donde no. Se supone que hay que subir. Alejo. Alejo. Botellas aquí. Hola. No botellas. Ok. Subir por la rampa. No. Sly le da al círculo. Eres muy tonto. Eres muy tonto. ¿Cómo demonios el autoainte ha llevado hasta ahí abajo? Ah. Nunca sabremos lo que hay al final de la cuesta de la muerte. Así que... Traiciona a tus aliados. Pero antes, dame los cuartos malditos. Y ahora... Joder, qué calidad. A por ellos. Ah, no. Que el elefante tiene focos. Cuidado. Vale. Estaba por aquí. Cuando me caí. Como un paquete. Y la culpa es tuya. Así que dame los cuartos... Por el poder del bastón mágico de Jesucristo. Y ahora... A pelearte por ahí. A buscar pelea. Estaba por donde Barney. Por donde... Cuando me caí. Pero no veo forma fácil de llegar hasta allí. Sigamos el camino normal como las personas. ¡Buenas! Ah, uh. Tengo que robar una cosa. Espera. Mierda, qué poca vida tengo. Había un tesoro para coger ahí. Digo, ya que estoy, lo cojo. Pero va a ser que no. Creo que esa es la cuesta que intenté subir. Que no llegué hasta arriba. Aunque puede que no. No veo nada. Eh tú. El poder de Cristo te obliga. Vamos. Volvamos relativamente rápido. Y por volver quiero decir... Por aquí no he ido todavía. Así que... Abramos una nueva línea de exploración totalmente distinto. Luego me quejo de que no consigo resultados. Si me... Me muevo más... ¿Qué haces? Esa gema roja parece importante también. Probablemente hay que dispararla con Barney. No sé. Es roja y brilla. O robarla. ¿Será posible? Si no tiene una botella en la puerta... Guardando la llave literalmente debajo del felpudo. Uh, eso brilla también. Lo que brilla es bueno y probablemente mío. Y no puedo... Tío, estos son diamantes y gemas y movidas. Aunque sean todas falsas. Ya sabemos cómo son los ricos estos. Que tienen mucho dinero. Pero lo que es gastárselo no. Todo aparentar. Mucho aparentar. Pero luego... De verdad, na. No se dejan los cuartos... Ni aunque les vaya la vida en ello. Y el caso es que aquí hay otra botella. Pero también hay una cosa brillante. De hecho, hay dos botellas... Tres botellas. Madre mía. Están de oferta. Y cosa brillante. Que también parece de alguna forma una botella. De hecho... Quietos, paraos. Si eso no es un termómetro, que venga Dios y lo vea. La gente esta colecciona termómetros. Son las manías de los ricos. De esta forma sea falso también. Pero antes... Tu dinero está maldito. Déjame que yo te libre de él. Y ahora... A pegar palizas. La campeona, por ellos. Busca. Vamos, Toby. Busca. No está inspirado, eh. Tiene catarro. Entonces el olfato no le funciona bien. Pero ¿cómo coño subo arriba? Oye, Toby. ¿Puedo subirme encima de tus hombros para saltar o algo? Creo que no. ¿Cómo llego aquí arriba? Joder. Las cuerdas siempre son la respuesta. ¿Y de dónde viene esa cuerda? Si quiera. Pero no tengo esperanza de... Oye, Toby. Eso está fuera de lugar. ¿Eso es porque no te da de comer? Te voy a mandar una cabra para que te pegue. Chico malo. Eso no se hace. Uh, otra botella. ¡Ajá! Espera, esta es la primera cosa brillante que vi. Yo creo que parece otro termómetro también. Pero uno de esos... Rectales. Y la cosa de esa roja que brilla no estoy seguro de que me inspire muchísima confianza. Afortunadamente no tenemos por qué usarlo. Solo vamos a vender algún pardillo. Así que eso. ¡Uh! ¡Qué buena caída! De hecho, ¿dónde estoy? Ahora sí que no me gustaría que me pegaran. Pues nada. Joder, ¿qué hace una botella ahí? Ah, un momento. Tengo tiempo. Va a explotar el termómetro. Que no sé cómo subir a mi base. Quietos todo el mundo. Tengo una emergencia. De tipo rectal. Lo cual no es agradable para ninguno de los implicados. Así que vamos a... Ver si puedo llegar hasta... ¡Hola! No cabra tranquilo con los láseres. No querrás que utilice el aparato este que tengo aquí en la espalda. Para hacer una exploración intensiva. Oye, ¿puedes desactivar la cosa esa? Porque no me gustaría que tengamos un accidente. Y ahora veremos qué tengo por aquí. Pero antes... Cetro dorado. Si es así como lo quieres llamar... Bomba dormilona. Eh, prefiero matarlos. Lanzamiento destructor. Suena bien. Si puede ser un lanzamiento de estos en plan lucha libre. De hecho, puedo comprarlo. Aunque es un poco caro. Y desplazamiento sigiloso. Recorre el nivel... En silencio. Se ha comprado unas zapatillas. O algo. Para no hacer ruido cuando corre. Para no ir clavando las uñas en el suelo. Que no se las corta. Las de los pies. Por el lanzamiento de destructor. Que le den. Es mejor. Supongo. Puede que sea un movimiento de lucha libre. O eso espero. Tienen unas zapas. Aunque las zapas siempre molan. Pero también... ¿Cómo se ponía otra vez? Select. Ah, no. Que no es contigo. Lo he comprado con el otro. Y está el icono de deslizarse. Un momento. ¿Es deslizamiento en silencio? ¿Es deslizarse? ¿Es escurrirse por barandillas en silencio? Porque si eso es una mamarrachada como un piano. Espero que por lo menos sea una pasiva. Y no tenga que gastar una ranura para equiparlo. La pregunta del millón. ¿Por dónde iba? 20 de 30. Ya empezarán a escasear. Y sé dónde hay un montón. Pero no sé cómo llegar hasta ellas. Unas cuantas. Lo cual no es lo mejor del mundo. Pero volvamos a desistir en esa línea de investigación. Y vamos a ir por otro camino totalmente distinto. Como siempre. No terminar nunca nada. Volvamos por donde estaba la segunda o la tercera vez. O yo qué sé. Por aquí. Y tú. Estás maldito. Ah, hueso quema. Se supone que debería ser fácil llegar hasta ahí, pero. ¿Y si voy por abajo? Como idea. Hola, botellas. ¿Tú qué haces aquí? Si no hay nada que vigilar. También ha puesto al más manco, pero. No, no hay botella. Vale. Y estas cosas acuáticas que aún no sepa que sirven. Y no, nada. Tendré que subir como antes. Cogí la botella que había ahí, ¿verdad? Te pregunto a ti. No, 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 no. Por ahí intenté subir y no llegué hasta el final, pero no vi esto de aquí. Que pueden ser nuevas y apasionantes botellas. Que a mí particularmente me encantan porque no hay botellas. Oh, sí las hay. Un poco de efecto secundario de subir por aquí, pero. A liarla, campeón. Mierda, me lo he cargado. Y esa botella puede que sea incluso accesible ahora desde aquí. Pero el salto está pillado por los pelos. ¿Puedo siquiera saltar tan lejos? Me pregunto, ¿se puede con Barney disparar a las botellas o algo? Tengo que atacar. Si no ataco es imposible coger esa, yo creo. Pero sería una buena táctica. ¿Se puede atacar a las botellas disparando desde lejos? Porque me ahorraría mucho plataformeo un poco cansino. O sea, un experimento que hacer interesante. Ah, hop. Una pequeña victoria moral para mí. ¡Uh! Eso es una botella vacía. Ya tengo bastantes de esas. Gracias, no me hace falta. A cargarse las especias. Tienen la maldición de los bolsillos rotos. Ven con papi. Pero antes... Bueno, da igual. Ahí, ahí. ¡Uh! Anillo de oro suena bien. Y ahora liarla. Mientras él siembra el caucho me piro. Hasta luego. ¡Abre el paso! Vamos, guardaespaldas. Vamos, puños. Eso es. Mira qué bien. Mira cómo le gusta su trabajo. Eh... Antes de irme. ¿No tendréis botellas detrás de las esquinas? ¿Eh? Detrás del musgo. Lo puedo esconder aquí. ¡Ah! Dime que no haya agua. ¡Uf! Esperemos que no haya botellas. Buenos días. Ups. No, no, no tires cosas. No tires cosas que me vas a dar. Y llevo un jarrón de cristal barato, muy delicado. Me están disparando y me lo empiezo a tomar a mal. Espero haberles perdido el rastro. No me ha agarrado. No me ha agarrado. Estúpido, agua. La otra vez llegué hasta ese... Hasta esa cuerda. Quería ir por allí que puede haber algo. ¡Ah! Maldita sea. Vale. Intento número dos. Para conseguir... Una botella... Sin mucho sentido. Probablemente de cristal. Que debe tener un valor prácticamente nulo. ¿Qué tiene de especial? Es una botella esta de cristal fino o algo, pero no puede costar muy caro comparado con otras mamarrachadas que hemos enviado. ¡Ea! Buenas. Me gusta además la atención solamente porque sí. Y ahora... Intentaré subir la cuerda para arriba. Esta va a ser la buena. Lo siento. Lo veo venir. Esta vez conseguiré no... Atrancarme en cosas al azar. Menos mal. Creo que he pasado la zona donde puede tirarse para abajo en plan suicida porque le apetece. Y no tengo ni idea de por qué estoy aquí. Es el punto más alto del mapa. Que yo vea. Tal vez no lo sea. ¿Por qué no hay una botella aquí? ¿No sabéis de estas cosas? Hay que poner botellas en los sitios elevados. Estoy haciendo las cosas un poco al revés. Pero es mi estilo. No veo botellas. No en los árboles. Más abajo tal vez. No. Me quiero saltar botellas. Uh, ok. Vale, nada. Vámonos. Ah, sí. Estoy yendo al revés como siempre. Esto me devuelve... ¿A dónde me lleva? Esto no es mi cueva pero está conectada. ¿Botellas? ¿Por qué no botellas? ¿Por qué no botellas? ¿Qué hace? Madre mía, qué susto. Digo, se nos suicida. Se ha cansado de vivir. Botellas por ahí no, tampoco vale. Y aquí arriba definitivamente no puede quedar ninguna más. Bien, pues estoy haciendo las cosas al revés del mundo. Debería entregar esto. Pero es que esa liana que yo recuerdo está conectada con el sitio mágico de las cuatro cuerdas, ¿no? El cual me interesa mucho, mucho. No, no está conectado. Está conectado con el árbol ese al azar. Que le den. Vamos a vender. Que tengo dos baratijas que vender. Una botella de cristal. Sin nada especial que he hecho yo así en un momento. El anillo de oro. Cuesta más que un frasco de cristal. Ok. O sea, menos. Tenía diamantes y de todo. ¿Qué queremos? Queremos quedarnos mirando las ventajas porque no puedo comprarlas. Fantástico. Barney aprecio el entusiasmo, pero vete a tu casa, anda. No te pongas en ridículo. Que este no es lugar para estar corriendo con las patejas y edas. No creo que vayas a llegar excesivamente lejos. Vamos a buscar la forma de subir ahora sí al sitio importante. No sé exactamente cómo, pero bueno. Tiene que ser por esa torre. Estuve a punto de subir antes, pero no sé por qué lo dejé. Pierdo el interés muy rápido, pero tampoco tan rápido. Estás mal. Tú la llevas. Hala. Ves a... Pasársela a otro. Y no vale venir a por mí otra vez. Porque yo he sido el que te la ha pasado a ti en primer lugar. Esas son las normas de la calle. Por aquí es por donde ya vine. Pero me suena que me dejé algo. Lo cual es una posibilidad muy real. Ya sé cómo llegar hasta ahí. Y seguro que esta vez sí que no se me olvida de verdad. Así que no debería haber mayor problema. Pero aquí tiene que haber cosas. Que vi la catarata y me emocioné. Hay una botella ahí para empezar. Esto es larguísimo. ¡Uh! ¡Uh! El termómetro que también va a explotar. ¿Qué tenéis en contra de los termómetros? La mayoría... Creo que todos los termómetros que hasta ahora quieren explotar. No sé muy bien por qué. En lugar de mercurio deben tener dinamita. ¡Hala! Un minuto. Tiempo de sobra. Y te digo, más puedo hacer horas extra. A robar carteras. Y mientras, una distracción. ¡Hala! Veste de liarla por ahí, colega. Yo me voy por las escaleras, como la gente normal. Mira. Como si no hubiéramos robado nada. Salvo ahora. ¿El camión es casa? Creo que no. Infiltración super profesional. La cámara va un poco rara. ¡Uh! ¡No! ¡Termómetro! ¡Auch! ¿Por qué tenéis tanto miedo a que os tomen la temperatura? Si estáis bien, no deberíais tenerle miedo. ¡Oh, mierda! Vale, vale. No, yo no es joder. Te han liado. Tener que volver ahí va a ser una pérdida de tiempo importante. Tampoco es como que lo de buscar botellas no sea en sí mismo una pérdida de tiempo. Porque al final, todos sabemos que la contraseña va a ser 1, 2, 3. Y no hace falta que me lo digan. ¿Qué hace esto aquí? ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí? Y he estado en la catarata y no he visto eso. Si está al lado. ¿Qué hago subiendo por aquí? Tengo que subir por ahí. Botellas. Todas las botellas. ¿Dónde están las botellas? Las cámaras a veces me marean un poco, Tell. De verdad, se mueve como raro. Soy solamente yo. El que lo nota. Pero tengo que volver a por mi termómetro. Que afortunadamente pese a explotar, se lo regenerará. Tú tira por ahí. Pero es que luego volver a subir... Siempre puedo volver por la liana. Quiero ver que no haya nada aquí. Aquí no hay nada. ¿Pero qué me dices de aquí? Tampoco nada. Esto tiene pinta de algo. Y sin embargo no. ¡Oh, esa gema roja tiene que ser importante! ¿De verdad que no la puedo robar? Hay una liana que lleva a posta hasta aquí. ¿Por qué otro motivo queremos estar aquí si no es para robar esto? Eventualmente tendremos que cargarnoslo de alguna forma. O eso espero, por lo menos. Botella volveré luego a por ti. Pero es que tengo un tesoro de coger. Que puedo seguir este camino para volverte a coger. Así que... Ahí. Sly le da al círculo. No sé dónde quieres ir. Creo que estoy en el camino bueno. Eso espero. Sí. ¿Quién ha puesto...? Un guardia ahí arriba. Y yo le he dado al círculo. Puedo jurarlo. No lo conseguiré nunca. Nunca jamás. Por lo menos me quedan cinco botellas nada más. Sé dónde hay una. Lo cual quiere decir que quedan cuatro que estarán cada una punta del mapa y realmente no me va a ahorrar nada de tiempo. O sea que no es absolutamente para nada un consuelo. Pero oye... Se queden cinco como si quedan cincuenta. Si están cada una en la punta del mapa me va a dar lo mismo. Y es la quinta vez que recorro la misma liana de las narices. Y de hecho puede que para nada porque a lo mejor si cojo la otra liana puedo llegar hasta el mismo sitio. Más rápido. Las botellas me pueden. Luego cuando empieza el juego de verdad es entretenido pero la parte de las botellas... Es siempre el punto... El plato fuerte de la noche. ¿Qué cojones? Ese tío estaba hecho de goma. He rebotado. No te enfades aún así. Soy una víctima en todo esto. Es un complot. Y así que por ello deberías apoyarme y rebelarte contra la sociedad. Pero... He hecho algo en otra vida. Que Dios me está castigando. ¿Por qué no es ni medio normal esto ya? ¿El tío era elástico? Nadie me había hablado de superhéroes. Se han llamado los cuatro fantásticos en plan... En plan... Lobos, no, que... Tigres de estos de bengala. Y... Y este era nada más que el hombre fantástico. Pero... Cuando venga la... La masa, ¿a qué? Ahí ya sí que la hemos cagado. ¡Guau! Bien. Vale. Aunque creo que no llevaba ninguna parte. De todas formas, esa liana, pero... Pero... ¿Qué cojones? Tú no has visto nada. Ahí se le maté una piedra el desgraciado. Date quieto que la vas a dar a alguien. Bueno, intento número 27. Vamos a coger el camino que ya no sabemos. No vaya a ser que innovemos y yo qué sé, daríamos parda. Pero creo que esa liana no llevaba ninguna parte. Está para engañar. Tú que tal... No, no me hagas rebotar, por favor. Ya has tenido bastante. Dejadme en paz. Yo solo quiero robaros todas las pertenencias. Creo que me están tirando piedras todavía por ahí. Qué ansia. No, no quiero problemas. Cubro a la pared. No quiero rebot... Yo te quito el fuego. A tu casa. Gracias. Voy a tener más miedo al tío ese que al jefe. Botín con explosivos. Sí, sí, sí. Ya lo sé. La historia de mi vida. Ahí. No puedo volver a ir por el otro lado. Pues innovemos. Qué buen salto, Sly. Estarás orgulloso. Este parece un camino tan bueno como cualquier otro. ¡Ajá! Lo sabía. Y por lo sabía quiero decir que ha sido totalmente casualidad. Y sé dónde hay otra botella que está bastante fácil. Pero aún así. Tres botellas. Como si nada. Porque esas tres sí que no sé dónde estarán. Esto es una misión. No es la base, Sly. No te emociones. Joder, K. Si me la lías, de verdad que me voy a enfadar por fin. Contigo. Que siempre está bien tenerte ahí por el apoyo moral y eso. Pero a veces te pones pesado. Véndeme la... No. Por véndeme quiero decir por internet. No hace falta que vayas a buscar los proveedores ahí a mano. Saliendo del sitio. Caja de pergaminos oro. Si tú lo dices, es definitivamente lo que he vendido. Desplazamiento sigiloso. ¿Para qué sirve? Quién sabe. Probablemente para nada. O sea, el juego dice que sirve para cosas. Pero vamos. Que va a ser mentira. Como lo de esquivar. Que he vuelto a no usarlo nunca otra vez. Ni lo pienso usar. Desplazamiento sigiloso. Pulsa algún botón para asignar el artefacto. L1. Recorre el nivel... En silencio. ¿Qué cojones? ¿Esto es desplazamiento sigiloso? ¿Disculpa? ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Ataque sigilo! No es lo que me imaginaba con la descripción. Para nada. Aunque pierde fuella rápidamente. ¿Y puedo usar esto para deslizarme por lianas de deslizarme? No. No. Se ve que no. Aunque tengo que intentarlo. L1. No funciona. Y esto es más... ¡Se hace ruido! Esto es... Esto... Esto es publicidad engañosa. No sé lo que me esperaba, pero definitivamente no esto. Aunque parece más rápido que correr durante dos segundos antes de que pierda el fuelle. Esperar, tranquilos. Que estoy buscando por dónde tenía que ir que se me ha olvidado. Por aquí es por donde vine. Lo cual me vale. Porque había una cosa de haber por encima del puente. De hecho, no. En una ventana normalita. Así que eso hace un total de dos. Y había un muelle para saltar. O sea que es fácil y sencillo. Bien. No, hace un total de tres. Tres es malo. Es más que dos. Pero puedo hacer así. ¡Uuuuuh! Mira, ando sin mover los pies. ¡Uuuu! No lo entiendes. Yo tampoco. ¡Uuuu! Lo ha visto de rojo y no sabe lo que ha visto. Se ha quedado picueto. ¡Auch! ¡Ah! ¡Uuuu! Mira, soy Jesucristo. Camino por el agua. Pero ahora sí que estoy perdido. El único camino que se me ocurre... Por aquí no he venido nunca. No, no, no. Sí he ido, sí. Es ir a la plataforma esa. Con las cuatro cuerdas. Ni siquiera es realmente más rápido. Es raro. El desplazamiento sigiloso. Super guay. Tres mil. Lo que quería decir. Tengo que volver... ¿Qué hace eso ahí? Vale, hemos encontrado una. La forma de volver al... Joder. Siempre voy al revés del mundo. Aquí. Porque definitivamente sé dónde estoy. Y no me pierdo nunca jamás. Y tengo la mejor orientación del mundo probablemente. Esa zona la he recorrido. No estoy súper seguro de que haya encontrado todo. Pero vamos a ver. Vayamos por las cuerdas mágicas que aún no ha ido. Como por ejemplo esta que no es la que yo pensaba que era. Es que hay dos cuerdas saliendo de la misma punta. Qué giro del guión. No me lo esperaba. Vale. Esto explica muchas cosas. Y por explicar quiero decir para nada en absoluto. Pero bueno. No, por esta no. Que ya me la sé. Por esta. O sea que, en resumen, lo de siempre. Falta una botella. Como literalmente no podía ser de otra forma. Y no veo nada por ahí abajo. Hay un camino que no he recorrido que es el que me caí cuando estuve por primera vez. Que es este. Pero no vi ninguna botella. ¿Botella? ¿Botella? ¿No? ¿Y si surfeo en el aire? Uh, peor. Pues empieza la búsqueda de la última botella. ¿Hola? ¿Eres una botella? ¿No? Ok. ¿Botella? ¿Botellita? ¿Dónde estás? ¿Quién de aquí tiene una botella? ¿Eres una botella? Tú eres una botella. No habéis visto nada. Mirad. Uh, mierda. Odi a los surfistas. Tenía que haberlo imaginado. ¿Dónde puede haber una botella? Voy a correr lo más rápido que pueda por todas las áreas que seguro que están en algún sitio descarado y me la he perdido. ¿Botella? Hola. Mirad. Uh, mirad cómo surfeo. Cuidado. Que el agua moja. Y por aquí mismo. No he ido mucho por el medio. Me cago en que hace ahí una botella al azar. Rápido, antes de que nos destruyan. Ahí no me queda poder para surfear. ¿Te puedes creer que me haga falta energía vital? ¡Ja, ja! No me cogeréis vivo. Prefiero morir antes que entregarme. Oh, mierda. Vale, nada. Era broma. Era broma. Darme poderes. Quiero vivir. Solo si pudiera surfear una última vez antes de morirme. Pero tengo botellas. Puedo avanzar en la historia. Es increíble. Celebremoslo. Maltratando elefantes. Y solo se me ocurre una forma de volver más rápido. Suicidándome de todas formas. ¡Uy! ¿Qué hace una botella ahí al azar? Buen trabajo, Slice. ¿Tienes piedras en los bolsillos para hundirte así? ¿Tienes piedras en los bolsillos para hundirte?